Baile, tus manos son el baile Tú y yo, sincronizados como nadie Tienes un ángel que guía Alma y la mía, la rabia del sol Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío Tus ojos que brillan parecen dormidos Tus pies son la arena y la ola soy yo Tu movimiento sagrado me lleva contigo Si te espero sentado se muere algo mío Y no, no es solo amor Tengo que sentir el calor y el aire Que mano en tu cintura Vamos a aprender a bailar en braile Vamos a aprender a bailar en braile Y que no nos vea la luna Vamos a escapar, que le importa a nadie Porque eres baile Somos solo baile Tú y yo Hipnotizados como nadie Puedes sentir la energía Beber mi alegría Beber mi alegría Bailar al amor Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío Tus ojos que brillan parecen dormidos Tus pies son la arena y la ola soy yo Tu movimiento sagrado me lleva contigo Si te espero sentado se muere algo mío Y no, no es solo amor Tengo que sentir el calor y el aire Que mano en tu cintura Vamos a aprender a bailar en braile Vamos a aprender a bailar en braile Y que no nos vea la luna Vamos a escapar, que le importa a nadie Oh, 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 oh Vamos a aprender a soñar, a escapar, a respirar en braille Vamos a aprender a jugar, a inventar, a sentir en braille Vamos a aprender a vivir, a caminar, a bailar en braille Vamos a aprender a vivir, a caminar, a respirar en braille